El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 4 de Diciembre, Salmo 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor! Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. CC por Antarctica Films Argentina